Las autoridades policiales informaron sobre la incautación de tres kilos de cocaína valorados en 75 mil dólares. Según la información proporcionada por el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la policía, la incautación ocurrió el pasado 27 de julio a las 12 y 40 en el barrio Liberia, ubicado en el distrito 1 de la capital. La policía inspeccionó el vehículo Placa M330297, conducida por el sujeto Gerald Arbizú, de 34 años, quien se encontraba en compañía de Cándido Arbizú, de 66 años, y de José Dolores Valenzuela, de 56 años, donde se detectó debajo del asiento del copiloto dos paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva con sustancia blanca que dio positivo a cocaína. Las tres personas ya contaban con antecedentes por tráfico de droga y tenencias ilegal de armas de fuego. Además, informaron que adicionalmente a esta incautación lograron detener a otra persona de nombre Jonathan Ríos, capturado en el barrio El Dorado, que portaba un paquete rectangular y que también dio positivo a cocaína. Los cuatro sujetos y las evidencias ya fueron enviadas a la orden de las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.